Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre la base de cumbia. La cumbia consiste en una batería y percusiones. Voy a primero iniciar con una batería como siempre les he enseñado. Una batería simple, marcando el tiempo. Esta batería si le agregamos solamente hi-pads. En esta forma. Podemos hacerlo en esta forma o podemos hacerlo en esta otra. Es el gusto y como nosotros queramos el ritmo. Luego tenemos el platillo. Para marcar. Luego tenemos los primeros repiques con tones. Que estos son el conjunto de baterías. Básico. Y hasta aquí ya tenemos la batería totalmente armada. Como una cumbia. La hice a dos tiempos esta demostración para que implementar el video anterior me le hablaba sobre cómo armar una base de cumbia. Y los repiques son los mismos. Variaciones de tones. Luego que es lo que sería en sí sonido de cumbia. Agregar campana. Largo alta. Una campana de repique. Vamos desde el primer tiempo. Agregar dos tiempos. Y el elemento principal vamos a hacer la cumbia. Y el elemento principal vamos a hacer la cumbia. Una base de cumbia y se ha cambiado el tiempo. Voy a agregar una línea de cordes. Y un bajo. Y con esto amigos ya tenemos hecho una base de cumbia para cualquier tipo de producción. Muy simple y con los sonidos que realmente se gustan. Entonces no necesitas miles de librerías. Simplemente necesitas una colección de batería que suene muy bien. En este caso yo uso el Z-Gro. Y nada más. Los otros sonidos. Tones. Son del mismo kit que estoy utilizando. Que trae. By default. El Z-Tadunas. No le he metido más nada. Y con eso es todo. Luego si hay ecualizaciones simples. Cual es. Tombo. My-Cat que son espinos. Cantillazos. Zones. No he usado ningún tipo de compresor. Solo con ecualizaciones. Y más nada. Con eso pueden armar. Buenas bases de cumbia. Para diferentes géneros. Que es lo que puede hacerlo variar. Los otros sonidos que puedan complementarse. Que sean timbales. En este caso los timbales no lo he dado. Porque la mejor forma. Para timbales. Es grabar los reales. Porque. En. Incluing. Con contact. No suenan nunca muy bien. Que realmente se escucha muy feo. Y es mucho mejor utilizar. Para ese sonido en especifico. Grabaciones reales. Gracias.